Es un televisor inteligente que viene con asistente de voz Bixby, con sonido inteligente que se adapta automáticamente a lo que estés viendo. Por si fuera poco, trae una increíble función de doble pantalla y finalmente no tendrás que preocuparte por la retención de imagen y el quemado de pantalla.